Pasame, pasame, toma, toma, dale Ay, 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 dale Ay, le falla, ya, 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 tranquilo Ya, tranquilo, por tu culpa vamos a perder Ya, tranquilo, seguimos, seguimos, pasa, pasa Ya, ya, tranquilo, pasa, pasa, pasa Toma, toma, toma Bien, 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 bien ¿Messi? Messi me está llamando ¿Pero por qué? No, no sé, a ver, a ver, la voy a hacer ¿Qué le has hecho? A ver, a ver Voy a contestar, a ver ¿Hola? Messi ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Un duelo? Espera, espera, sí, sí Está con Papi Etchon, a ver, la voy a consultar ¿Qué quiere? Quiere un duelo, nuevamente, con su team ¿Vos y yo con su team? Sí, dice, o tiene miedo, dice ¿Qué? ¿Miedo? Sí Miedo, nosotros jamás ¿Qué le digo? Dile que sí ¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo Papi Etchon dice que tú tienes miedo ¿Qué? ¿Te paso con Papi Etchon? No No, brother ¿Te has enterado de lo que se ha metido con...? No, no ¿Te has metido con su esposa? Una vez no más ha pasado Una vez Y ya está molesto, con vos A ver, pústame Y a ver Messi Deja de gritar A ver, te voy a explicar Solo ha sido una noche ¿Qué? ¿Qué? Ah, Antonella te ha dicho que eran dos noches ¿No era una nomás? Dos noches lo ha dicho Antonella Es que me estaba borracho, no me acuerdo Y a ver, ¿qué cosa quieres? A ver, estamos jugando a FIFA ¿Qué quieres? Un duelo de FIFA Con su team ¿Qué dices? Pensalo, brother Me han nombrado los jugadores que van a estar en su team No lo puedo creer No, valió verga No estás viendo, pues Messi ¿Qué? Dice que no podemos contra él ¿Chiclo? Ahorita, dile Que se conecte Que se conecte Ya, conectate ahorita mismo Sí, 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 sí Ya, listo Mostrame a tus representantes Porque yo igual voy a llamar a mis A mis mejores jugadores Nuestra batalla será legendaria ¿Qué? ¿Te lo has llevado al bicho? No, no ¿El bicho? No, tranquilo, Neymar ¿Qué? ¿Te lo has llevado a Neymar? No, brother Ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo A ver, a ver, a ver Eh, ya sé a quién Ya sé a quién le voy a llamar ¿A quién? Vinicius Jr. No nos va a defraudar Vinicius Jr. ¿Te lo has llevado a Vinicius? No Ya, ya, ya Mejor, ya Mejor Entremos a FIFA Y ahí vas a ver mis nuevos jugadores Bueno, papi Edson Ya sabes a qué jugadores Mira, se la lleva a los mejores Solo te quiero decir que No están Todos los mejores están De parte de él Eh, hay algunos Le van dos Si no creo que se lo lleve Si, no, no Creo que no A ver, vamos a ver de una vez, ¿sí? Vamos Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Papi Edson Como puedes ver Mira, qué jugadores tiene Messi No, 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 no Mira, ahí está Messi de capitán Mira Se la lleva al bicho Como dijo, ¿no? Al bicho Mira, Neymar Ah, es su amigo es Sí, es su amigo, ¿no? Y mira, Van Dijk No Y aquí, mellozaro Luchito Suárez no está Ya Luego te explico Por qué no está Luchito Suárez Tengo una sorpresa Y mira su defensa Tenemos ahí a Van Dijk Bueno, tiene a Van Dijk Y mira, el mejor portero Junto a Y mira, en sus reservas En gol o canté Benzema Balón de oro Balón de oro Este creo que es para su segundo, ¿no? Porque ahí de vuelta Sí o siempre hay Sí, mira, tiene a Kevin De Bruyne En papel Mira, Ramos, Vinicius No, brother Tengo miedo Tengo miedo Bueno, papi Estos son los jugadores Que nos están apoyando A ver, a ver Mira, tenemos ahí un veterano Que es Neuer Perfecto Mira Pero es que nadie más quiere Brother Pero nadie más quiere Y Maguire quiere enfrentarse A Messi A Cristiano A Neymar Sí, pero No había otro No, es que tienen miedo No quieren enfrentarse al Tino Sí, tiene miedo Que se hagan humillar A ver, mostramos a los demás Ya, ahí tenemos a Sterling Ya Es mi fichaje Yo le he llamado ¿A tú le has llamado? Yo le he llamado Ya estaba con Messi Uf, Luchito Suárez Bien, bien, bien Yo le he convencido al brother Para que venga a nuestro team Papi, eso No te enojes por este ¿Luke de John? Sí Luke de John quiere jugar Le has explicado, ¿no? Que en el otro equipo Está Bandai en la defensa Sí, pero es que no hay más No, no, no Mira Yo veo ahí abajo Ah, cierto Yo veo ahí abajo Un Haaland que le puede ser Le puede dar batalla a Bandai Un Lukaku Un Lewandowski Uy, mira, Salah Hay buenos jugadores Mira, Züdiger Uf Züdiger Pero Magueda que darle chance Ya, este Para primer partido Sí, exacto Entonces aquí lo ponemos ya En vez de Luke de John Ya, vámonos con todo Digo, digo Luke de John Lewandowski Lewandowski Con todo Pero tú sabes que esto es futsal No es futbol sala Cierto Y él tiene puros yogas bonitos Entonces ¿Qué hacemos? Ya, ahí llegaremos ya Por Lewandowski ¿Sí? Vamos Pensar correcto es lo que hago Antes de jugar le voy a llamar a Messi A ver, llámalo, llámalo Hola Messi ¿Ya viste a mis jugadores? Se está riendo ¿Se está riendo? Sí Messi Dice que va a ganar una pena No, no había otro defensa Me estaba diciendo Maguire Tranquilo Te vamos a ganar ya Chao, chao Me está haciendo desnagar Me lo voy a dar Digo Nada, 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 nada Bueno, bueno chicos Ahí tenemos a mi equipo Que nos va a ayudar Y Maguire De capitán No, 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 no Messi Ronaldo Neymar Van Dijk No, tengo miedo Y arranca el partido Ahora sí vamos Ahora tienes Neymar Cuidado, mira Vale, papi 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 es color rojo ¿Cuál soy? El azul Color azul Ícono ¿Qué es? Índice azul Una cero Ya, yo soy azul Es que estaba ya Vamos Dale, dale, dale Maguire Ya, tranquilo Es que estaba Maguire Mira, mira Bueno, pasa Cuidado Vale Pásame Ahí está Buena, buena Ahí está Te paso eso Mira qué pasa Dale Tranquilo, tranquilo Éntrate Pero ahí está He estado Ay, perdón Vuelvo, vuelvo, vuelvo Vuelvo Ya valimos matos Ya valimos matos Bien, bien, bien Ya, listo Somos, somos dos Somos dos Dale Ay, pero es que es Courtois Es que era también Maguire Que iba a definir Cuidado, cuidado Te paso, te paso Ahí está Pasa, te paso No, Courtois Oye, está loco El portero de Messi, brother Sí, creo que tienes razón Vamos, Lewandowski Lewandowski Dale No Ya, ya, ya Valimos No No Maldita sea Messi De momento Nos ha dado paliza, brother Creo que esta es culpa De Maguire Mira ese pase Ronaldo le pasa Y la definición de Messi Y nos hace el bro en la cara Sí, señor Bueno, bueno Tranquilo Solo son dos goles Ok, ok, ok Ya, tranquilo Lewandowski Pásame Esa Ya Dale Definirlo No, mucho, mucho, mucho Ya, ya Volve, volve Volve Vuelve con Maguire Vuelve con Maguire Vuelve con Maguire Yo voy ahí, yo voy No ¿Qué ha hecho? ¿Qué? Neuer No, Neuer Se está vendiendo No la puedo creer ¿Cuánto lo habrá pagado Messi? Sí Vale, vale, vale Maguire Creo que Para el siguiente Maguire no está funcionando Züdiger La van a llamar Así es, mi brother Dale, dale, dale Oh, qué golazo Vamos, gol Y mira Ay, la ha lesionado Ah, no, no Bueno, ¿Gol de quién? ¿Quién es el King Swartz? Creo No, a ver Sí, Luchit Swartz Bien Bueno, a su mejor amigo Que le marca Su celebración épica Sí, señor Vale, vale Vamos, ahí está el yoga bonito Ya empezaste a contar Es lo bueno Bueno, bueno Al fin Una tapa Al fin No No No, no Cuidado Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Bien Buena, buena, Neuer Último ataque Esa Última jugada Es mía Ya Tuya, tuya, tuya Uf Tenía miedo Tenía miedo De que salga el portero Toma, te pasa Toma, te pasa Cámese No, otra vez Tres Dos Uno Y Nos estamos salvando Así es, así es Bueno, chicos Ya terminó el primer tiempo Como pueden ver Estamos perdiendo Con dos goles de diferencia ¿No? Así es Así que vamos rápidamente Por el segundo tiempo Sí o sí Tenemos que ganar Papi Tranquilo, ¿sí? Vamos Hay que empatar Y luego ganar Así se habla Y arranca el segundo tiempo Vamos Go, 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 go Lo tiene ahí Maguire Mira, mira, Maguire Bien Mate Vamos Gol de quien? De Sterling A un gol de empatar Mira la definición de Sterling Mira Resurdita No, no, no Puedo hacer nada ahí La jirafa Courtois Vale, 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 vale Cuidado Messi Otra vez atrás Se han desarmado Ya Se han desarmado Estamos con el tiempo Mira Mira, mira, mira No Mira, ese es Messi No, no se ha hecho la jugada Nos se han desarmado Qué gola es de Ronaldo La asistencia de Messi Mira, mira, mira Es el pase Que La definición de Ronaldo Estaba buena Si Vale Vamos Lucid Suárez Dale Dale Ay Ay No Virgil van Dijk Se la pasa para Messi Esa Miquaire No 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 Más bien Brother Vamos Vamos Más bien Mira, nos están queriendo humillar Seis Nos hemos salvado Ya, patia, patia Boom No, chicos Terminó el partido Eh, hemos perdido Es que han llamado a los mejores jugadores Sí, sí Ahora nosotros llamaremos a los mejores, ¿sí? Así es Oh my God Esto va a ser épico, papus Pero bueno, chicos, ahí están nuestros jugadores Mira Chécate A Haaland, Salah A toditos ha llevado Todos nuevos ¿Qué? Vinicius Mbappé Benzema, balón de oro No la puedo creer Oh my God Vale, 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 vale Ahora sí Podemos ganar Ya que tenemos a los mejores también Go, 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 go A salir, mira Yeah, ya Nervios Sí, vamos, vamos Nervios O Rüdiger Otro nivel Rüdiger Ahí estoy Sí, sí, sí Me con Ya, dale, dale Remata Buena Levantos es un poco lento en futsal Haaland es una bestia Sí Checada, checada Celebración del Noruego, amigos Mira, mira, mira Pan, ¿qué ha pasado? Pobre de su Benzema Su balón de oro Mira, pum Uy, qué remate Vale, vale, vale Vamos, vamos Podemos, podemos Vinicius Jr Uf Hay que tener mucho cuidado con Vinicius Sí Vale Lukaku muy bien Mira, viene el bra Lucas Quito Cuida, 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 cuida Mi brother Pasada, pasada Mohamed Salah Bien Rüdiger No De Gea Cuidado Volve de Gea Mira Vinicius ¿Qué? ¿Desde dónde? No, no, no No la puedo creer, chico ¿Desde dónde? Sin ángulo Sí Y Sí Qué golazo de Vinicius Para mí es Hacker Vale, vale, tranquilo Se puede Vamos, Rüdiger Mohamed Vamos De esa buena Ahí le pasa para la caca ¡Eso! ¡Eso es buena! ¡Pum! ¡Vamos! Oye, nuestros delanteros Todos son surdos Lukaku es surdo Jala es surdo Esa jugada estaba buena Y Salah igual es surdo Con qué potencia Muy bueno Vale, vamos Dos a una Estamos llevando la ventaja De momento estamos ganando Cuidadito, pero con Vinicius y Messi Ahí le tiene Messi Se la pasa para Benzema Benzema para Cuida, mira, mira, mira Ya ha despertado ¡Ey, buena, buena! ¡Ah, salía, salía! Vale Qué tiki-taki se están metiendo Cuidado, ahora tiene fe ¡No! ¡Bien! ¡Bien! Ya listo Salimos, salimos Ahora sí Mira, mira, mira Este golazo Mira, mira este golazo Quiero ver ¡Sí! ¡Ay! Pensé que no era gol ¡Vamos! ¡Golás y gol! Mira, ahí está Mohamed Salah el Egipcio Solito, solito Y la definición buena Mira ¿Qué golazo? Pensé que no era gol tampoco Vamos, vamos Oye, mira Lluvia de goles Así es cuando llevamos a los mejores jugadores Nosotros Exacto Vamos Es que ya está en la Maguire Teníamos Ya, dale, dale Sí, con Maguire no se podía hacer nada ¡Uy! Cuidado Pero ahí tienen a Vinicius A... Mira Balón de oro ¿Qué pasa, Balón de oro? Ya está viejita el Balón de oro, crack Vamos Vamos Ahí está Mohamed Ya vamos, vamos Ya vamos ¡Ay! 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 ¡Ya lista! ¡Esta vamos! ¿Ya tú sabes? Mohamed el Egipcio Oye, el Egipcio si lo convocabas en el primer partido hubiéramos ganado Sí, íbamos a ganar Por tu culpa Mira, mira, mira Vamos A un look de Johnson me adquiría Ya, ya, vale, vale, vamos Con esta me llevaba la ventaja con tres goles Cierto Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ey! ¡Banito, Mbappé! Cuidado, cuidado Ay, buena, buena, DGA Muy bueno Bueno, chicos, ya termino el primer tiempo Creo que están desmotivados, ¿no? Parece que sí Porque ahora sí tenemos jugadores otros de verdad Sí, señor Vale, vale, vamos, vamos Rüdiger Antonio Rüdiger Ahí la tiene Messi Cuidado No la puedo creer No la puedo creer, chicos El Balón de oro nos mete gol No nos confiaremos Sí, solamente dos goles de diferencia Cuidado que Messi y sus amigos son muy cracks igual Eso es verdad Vale, vale, vamos Tranquilo, Rüdiger Mohamed Digo, Salah Digo, Salah Vamos, mira Esa, ahora sí Vamos, Egipcho ¡Métele! ¡No! Vale, vamos Esa, Mohamed Salah Vamos Lista, es tuya ¡Dale! ¡Binicius! ¡Ah, metió! ¡Binicius Jr., chicos! ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Fa un calicero! Vamos, Vinicius ¿Qué pasa, Vinicius? Pobre Vinicius Creo que no le cae a Messi Quiere que su fin pie ¡Ay, buena de Gea! Lo le dejé a otro nivel ¡Eh! 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 ¡Oh! Esa, Rüdiger ¿Qué? ¿Qué? ¡Mentira! ¡No! Ya, ya, tranquilo A ver, tiro libre Cuidado, cuidado, cuidado Para Messi ¡Uy, nos he engañado! ¡Eh! ¡Ay, me salvó! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Sácalo! ¡No! ¡Vos eras! ¡Pero hay! ¡Yo ero vos! ¡No sé! Pero, brother Otra vez Messi nos ha convertido el gol ¡Pinche madre! Bueno, bueno Vamos, vamos Tranquilo Con dos goles de diferencia Igual A ver, Lukaku Erling Haaland Dale, tuya ¡Ay! ¡Mate! ¡Vamos! Lukaku El macaco Que mete el otro gol ¡Vamos, vamos! Muy bien, soldado El quinto gol creo que es ¡Seis, seis, 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 tres! Vamos, esa, vamos Lukaku, no Lukaku está on fire ¡Curtado United! Vamos, Rudiger ¡Ahí, otra vez ahí! ¡Curtado dice no! Vamos ¡Ay, ay! ¿Qué? Aparece la tortuga ninja, cracks Vale, vale Mira ese pase De Vinicius Junior Para Benzema Y Benzema Se la pasa para Kylian Y pues Marca el gol Para el PSG ¡Ah! Vamos, vamos Estamos con dos golcitos Nomás, cuidado ¿Cuánto tiempo falta? Un minuto debe faltar ¡No! ¡Ah! Puede ser ¡No! No, cinco segundos Ya, termina Termina, termina Cuida, cuida ¡Eh! ¡Mira! Pero falta un segundo Sí, un segundo falta, chicos Y están a un gol de empatar Mira, Pum Mira De que hay Dice La para Pero la suerte Le favoreció A Karim Benzema ¡Se acaba el partido, chicos! Casi nos empatan Lo importante es que hemos ganado Exacto Hemos ganado Ellos nos han ganado El primer partido Así que yo creo que hay un desempate ¿Verdad? Tiene que haber A ver, le vamos a llamar Llámale Bueno, le voy a llamar ya A ver, a ver, a ver Ahí está Vamos, vamos Hola Messi ¿Qué pasa? Has perdido ¿Qué? Dice que la ganó El primer partido La ganó por el segundo, ¿no? Por diferencia de gol No, no vale No hay diferencia de gol Los puntos contaban Por puntos era Es por puntos Dice que no puede quedar así Quiere la remancha Desempate Digo, sí, el desempate Te pida likes ¿Cuántos likes dice la Messi? Ya, pedí likes Messi Y traemos el desempate ¿Sí? ¿Cuántos? 10.000 likes ¿Ya? Ya, ya, ya Ya, ya, Messi Entonces trata a tus mejores jugadores Para el siguiente Porque esta vez La verdad fue una lágrima La verdad nos hemos dejado meter gol Gracias Porque me daba tristeza ¿Sí? ¿Qué? Ya, ya, ya Ya tienen a los mejores Dice ya Bien, bien Ya, bueno, ya Está bien, chao Esto se la Se ha besado con Antonella Chupame un muñeño a Antonella De hecho Bueno, ya saben chicos 10.000 likes Y traemos la remancha Bueno, el desempate Entre Ramirín y Papi Eson versus el team Messi Bueno, papi ¿Algo que decir al público? Nada, simplemente que comenten ¿Qué jugadores podemos llamar? Sí, ¿Qué jugadores chicos? Tal vez quieren por ahí Un Aubameyang Por ahí un mexicano Un Chuclosan Tal vez Tal vez quieren un argentino Ahí el nuevo ¿Qué se llama? El Julián Álvarez Si quieren los jugadores Pues chicos Vayan a comentar Bueno chicos Ahora sí me despido Pero no olviden Suscribirse al canal de Papi Eso que está aquí En la descripción Si quieren ver más videos De Papi Eso donde está haciendo Modo casera Bromas que me hace Pues ve Suscribirte al canal Que está aquí En la descripción Ya, ya Posi, posi Bueno chicos Ahora sí me despido Nos vemos en el siguiente video Papi En el siguiente reto Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!